Es el centro de atención, no tiene competición Si le ponen su canción pendiente, solita se mantiene Tiene a varios pendientes y conmigo se va Primero se va de dulio, se hace la boca Se va pa'l shopping y se compra ropa Le mete al chinta dura como roca Ronca lo que tiene, sabe que probó